A mi izquierda está Marcelo Morante, que es el vicepresidente de la Aricame, la agencia regulatoria que está proyectada para reglamentarse con la ley sobre cáñamo y cannabis medicinal. Y también, bueno, fue quien trabajó en la construcción del ReproCAN, desde el Ministerio de Salud en el programa de cannabis. Estaba previsto que estuviera Echarren, el director, el presidente de la Aricame, pero está el vicepresidente, así que de alguna forma va a estar representada la Aricame. Y además otras políticas públicas sobre cannabis, ¿no? En el caso del ReproCAN y el programa de cannabis del Ministerio de Salud. Y a mi derecha tenemos a Pablo Riveros, intendente de la Ciudad Parque, de Córdoba, con una política muy activa de promoción, de incursión en el cannabis y en el cultivo y en el acceso y el uso para la población local. Así que los dejo con ellos, pueden presentarse mejor y hacer su presentación. Gracias. Bueno, intentando tomar el título y gracias por la presentación. Creo que cannabis en particular exige un estado presente. Y sabiendo que venía Pablo y que íbamos a estar posiblemente en esta mesa, yo me quedé pensando y hemos hablado contigo que una vez, qué importante que es el territorio y qué son la sociedad organizada y los municipios en particular para poder desarrollar estos procesos. Bueno, mi historia muy particular, más allá de que hoy sea el vicepresidente de la Aricame en representación del Ministerio de Salud de la Nación, comenzó cuando en el 2014, hoy lo mencionaba un poco Sabina, el Cedronar me dice que Argentina no estaba preparada para dar debate de cannabis micinal. Entonces, bueno, esto como cuando uno recurría a preguntarle a la madre, yo recurría a preguntarle a mi pueblo si mi pueblo, que era un pueblo rural de 8.000 habitantes, no estaría preparado para discutir cannabis. Y fue grata la sorpresa. Así que allá por el 2014, el pueblo se empieza a movilizar. Y hoy miraba, en los recuerdos, viene la CNN como una forma de que el periodismo internacional estaba sorprendido que una comunidad rural de Argentina decidiera dar debate. Y en aquella reunión del 2014 estaba un poco representado. Y hay una tapa en la revista THC que dice un pueblo que se planta. Pero para mí lo interesante es que en ese pueblo que se plantaba estábamos representados un poco. Estaba el párroco, el policía, el intendente, el paciente con cáncer, la familia del paciente con cáncer. Y en esa charla se plantea qué es lo que falta, qué faltaba. Y claro, el que me hace esa pregunta es mi hermano, que en aquel momento estaba dando algunos pasos en la política. Y yo dije, bueno, lo que falta sería algún político que quiera embarrarse las patas y darle para adelante con el cannabis en un pueblo que tiene sus preconceptos con respecto a la planta de cannabis. Y que fue una ordenanza municipal, un pueblo de 8.000 habitantes, y que generó, como si fuera una sonrisa muy particular de los pueblos de la región, diciendo, ¿cómo un pueblo de 8.000 habitantes va a intentar impactar en una política nacional? Y rápidamente se convocó a la capacitación en ese mismo pueblo. Y hoy veía también con emoción que quien maneja un pequeño hotel de pueblo tuvo que pedir casas de ese pueblo para que la gente que había venido de aquella capacitación se quedara esa noche porque no había lugar para quedarse. Y había representantes de Chile, de Uruguay, y bueno, hay muchos de los que están acá, conocieron mi pueblo en ese escenario. Y hoy la Madrid tiene un poco un cultivo parecido al que tiene Pablo en su municipio, que requiere, que requiere en aquel momento una autorización del Ministerio de Salud de la Nación. Y recuerdo cuando llegó el Intendente al Ministerio y el Secretario de Salud, allá por principio del 2018, le pidió, el Estado, ¿cómo se puede comportar? Le pidió que le iba a autorizar el cultivo solamente si desarrollaba un ensayo clínico en encefalopatía epiléptica farmacoresistente. Imagínense por frecuencia que en mi pueblo no existe el epiléptico refractario farmacoresistente. Entonces le dijo no solamente que voy a tener que plantar cannabis, sino que voy a tener que plantar epilépticos, le dijo, porque no existe como posibilidad. Digo que cuando el Estado se comporta, planteé una regulación desde una lógica muy particular. Y me acuerdo que mi Intendente se vio desilusionado, me dijo, si la política se va a hacer en el piso 11 del Ministerio de Salud de la Nación, poco futuro le veo a esto, porque yo mañana tengo que abrir mi pueblo y caminar las calles, y yo prometí que en la Madrid va a haber un cultivo a cannabis. Bueno, eso era un Estado alejado, ¿no? Claramente en el piso 11 y todo un poco difícil. Con mucha emoción me tocó en algún momento aprobar el proyecto de cultivo y con mucha emoción, hace muy poco, plantar unas plantas de cannabis en el pueblo. O sea que el Estado municipal me parece que es una estrategia cercana. El Estado municipal me parece que va a ser quien con la sociedad civil organizada puedan contener y seguramente cuando uno piensa en una política pública vamos a encontrar una salida porque los procesos de calidad, yo vengo del Ministerio de Salud de la Nación y si bien el Reprocan nos contuvo en lo que es una ampliación de derechos para que la ley penal, como planteaba Vicky hoy, no se acercara de esa forma tan particular que hasta el día de la fecha sigue haciendo daño, los procesos deben ser de calidad y los procesos de calidad son costosos. O sea, para estandarizar una planta con estándares de calidad y calificar para el uso medicinal realmente no es sencillo. Yo vine de Colombia donde vi como aquel país que iba a producir o exportar cannabis medicinal quema sus cosechas, o sea que claramente la certificación lo superó en cuanto al nicho en mercado. Y también vengo de Alemania donde el gramo de cannabis medicinal vale 15 dólares y yo en mi capacitación canadiense usaba 2 gramos por día, o sea que como analgésico estaríamos usando en Argentina un analgésico de que vale 30 dólares diarios, 600 dólares por mes de analgésico es imposible. O sea que yo creo que estas herramientas territoriales del Estado municipal seguramente va a lograr estándares de calidad, certificación, seguramente un bajo costo porque en aquel momento creíamos y que gran desafío y lo decíamos muchas veces en las marchas basta de pesos por plantar y claramente se usa en escenario una lógica de ese momento. Me parece que en este momento el desafío es cómo lograr un producto de calidad a bajo costo para resolver el mercado y la demanda interna. Argentina no creo que esté preparada hoy para dar competencia a un mercado externo que claramente hizo que muchos países cayeran en la trampa y concentraron poderes económicos y se llevaron seguramente la producción de esos países. Argentina me parece que tiene que mirar, yo decía el reprocan, si bien todavía no salió el reglamento, para mí hay un escenario muy particular que tiene el reglamento de la 27669 que de alguna forma solamente lo va a resolver el reprocan. Porque uno cuando piensa en el reprocan, estábamos autorizando a pacientes a la excepción al helipenal para que puedan cultivar. Pero no lo poníamos, no lo insertábamos en la cadena de valor. Si no insertábamos una planta en la cadena de valor, tampoco la insertábamos en la cadena de estándares de calidad. Como médico o como funcionario del Ministerio de Salud, no podemos pensar que no es importante un proceso de calidad en el contexto de un paciente vulnerable. Más si este es un niño epiléptico farmacoresistente o si fuera un paciente oncológico o un paciente con Parkinson. O sea que los procesos de calidad los necesitamos, no debemos renunciar a ese escenario. La nueva ley contempla un proceso de licencia de autorizaciones y habla de una licencia de comercialización. Entonces yo los invito un poco a pensar cómo este escenario de territorios municipales, Estado presente, puede atar con cierta imaginación la ley 27.350, la 27.669 y dónde ven ustedes que estaría el punto de encuentro para comercializar, con quién podremos comercializar, preservando el derecho a no ir preso por cultivar, pero a su vez darle una carne de valor. Yo creo que esa licencia o esa autorización va de la mano del Reprocan. O sea que nosotros debemos traccionar del Reprocan de la 27.350, ponerlo en la nueva ley que es la 27.669. Ahí vamos a estar favoreciendo realmente economías sociales, pequeña economía, pequeños productores. Y me parece que muchos de los que están acá, que soñaron con de alguna forma ser parte de un proceso de carne de valor, lo van a tener resuelto. O sea que yo invito a los municipios a que se vinculen con esos escenarios de Reprocan y sociedad organizada civil para certificar calidad y de alguna forma acompañar el proceso. O sea, yo creo que, y soy un hombre de la ciencia, ahí estaba José tratando que investiguemos un poco el cannabis en el contexto del sueño y claramente que eso requiere recursos. O sea que esta nueva ley debería generar los escenarios de recursos. Vicky planteaba que una política pública, si no la respaldamos con recursos, no será verdad. O sea, estamos de alguna forma con un discurso, pero no estamos lográndolo. La ley de investigación en Argentina no investigó. Bueno, me parece que hoy que tenemos una ley de la industria, la industria debería generar los recursos para poder seguir avanzando en la investigación. Creo que el Reprocan nos va a ayudar. El Reprocan de alguna forma alejó a mucha gente de la ilegalidad y del impacto negativo que genera la ley penal, pero también debería ser una base de definiciones de salud pública y para eso los médicos y los pacientes debían registrar un dato fiel para el cual uno puede investigar. Si yo le planteara a José hoy, vamos con el Reprocan y vamos a analizar los trastornos del sueño y simplemente muchos médicos pusieron insomnio como un dato aleatorio para que rápidamente se vaya el Reprocan. O sea, no vamos a poder sacar un dato cierto y vamos a estar malgastando un dato de un gran investigador con un dato no real. Me parece que hoy el desafío es que Reprocan contenga escenarios de credibilidad y que nos acerquemos a los procesos de calidad con los municipios para que, no sé si el ensayo clínico como pide un poco la metodología más dura para definir seguridad y eficacia, pero sí estudios observacionales que nos den un escenario. Hoy uno lo ve en la práctica clínica. El insomnio de una paciente con fibromialgia mejora muchísimo con cannabis. El del paciente con Parkinson también, el paciente ocológico también. O sea, me parece que hay cosas que no digo que tengamos que demostrarla porque creo que como Estado presente lo que tenemos que demostrar si queremos ser competitivos es que tenemos que regular lo rápido que cambie el mercado. Si estamos hablando de la industria, o sea, por eso digo, alejémonos un poquito del basta de precios por plantar y si queremos sembrar las semillas de esta nueva industria tenemos que ser lo suficientemente ágiles para leer el escenario de mercado como no hizo Colombia o como parece ser que tampoco lo hace Uruguay y regular rápidamente, entrar en grises y ser ágiles. Claramente que el reglamento de la ley no lo está demostrando en el primer paso que tiene que dar, ya estamos demorados en el reglamento, me imagino que la normativa que la respalda va a tardar un poco. Pero, bueno, seamos optimistas, tomemos datos positivos. Yo escuchaba a Sabina, cuando Sabina contaba la anécdota de qué pasaba con el Ministerio de Seguridad vinculado a los cultivos, yo trabajé con uno de los funcionarios que estaba por debajo de Sabina y cuando Sabina estaba en el Ministerio hubo un solo proyecto aprobado para cultivar que fue Jujuy, porque el Estado en ese caso se comportaba como una barrera, te mandaba la gendarmería, no había inversiones, digo por esto de la industria, o sea, el cultivador estaba aprobado para cultivar pero no tenía la plata, el dinero para generar el doble cerco, la policía que resguarde eso y la cámara infrarroja. Entonces llegaba la gendarmería y te decía, usted tiene todos esos recursos, no, entonces no le aprobó el cultivo y no soy culo vicioso, pero la idea de sacar al Ministerio de Seguridad de esa resolución para poder cultivar, llamativamente, que uno generalmente señala al Ministerio de Seguridad, fue un funcionario del Ministerio de Seguridad, dijo, por favor, sáquennos de esa resolución porque si no, no va a haber posibilidad de cultivo en Argentina. Y yo me emocionó cuando lo dijo un policía, uno que tiene la estima de que el policía, y cuando lo escuché a Sabina y dijo, mirá, si nosotros desde el Ministerio de Seguridad lo que estamos queriendo hacer siempre es resguardar un derecho. Digo, porque no es fácil asociar la policía con resguardar un derecho, y ella lo dice, Sabina lo dijo con mucha naturalidad, y cuando la escuchamos hablar a Sabina, uno dice, una funcionaria que hablaba con el corazón y hablaba desde la policía. Digo porque creo que en este escenario no tiene que quedar nadie afuera, porque vamos a necesitar la fuerza de seguridad para que nos resguarde los cultivos también. Me parece que los escenarios regulatorios, y el municipio tiene, claro, que el municipio tiene policías comunales, y en el municipio todos tenemos un tío policía, digo yo, o sea que yo no estigmatizo del policía porque estaría hablando mal de un familiar mío. Los municipios tienen esa posibilidad, y en esa etapa del pueblo que se planta estaba el primer plano de un policía. Me parece que esa es un poco la salida, la lógica del Estado presente, es donde nadie queda afuera, todos nos hacemos cargo, y seguramente, bueno, aprovecho para felicitarte porque tu proyecto tiene mucho de eso. Muchas gracias. Bueno, primero muchas gracias, gracias Vicky, Luis, Marcelo. La verdad que esto lo voy a decir como un usuario del cannabis desde muy adolescente, gracias, gracias por todo lo que han hecho y lo que hacen por la libertad, digamos. Y poniéndome un poquito en el rol, digamos, por el cual me eligió mi comunidad, que es el de jefe comunal, el intendente de una localidad de 3.500 habitantes en las sierras de Córdoba. Bueno, somos el único municipio de los 427 que tiene la provincia de Córdoba en tener un proyecto autorizado por el Ministerio de Salud para producir y elaborar productos de cannabis con fines medicinales, y además tenemos un dispositivo de salud pública en nuestro dispensario, en nuestro CAPS, en el Centro de Atención Primaria de la Salud, que fue anterior a la producción, digamos, funcionó con anterioridad y le dio bastante legitimidad. Pero el tema del rol del Estado, indudablemente, está atravesado por algún hilo ideológico, porque cuando a uno le preguntan cuál es el rol del Estado, sin lugar a dudas, por la mente, antes de contestar, aparecen las ideologías, digamos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el rol del Estado? No solamente en el cannabis, digamos, ¿no? Sino cuál es el rol del Estado. Y particularmente, como primera medida, como jefe comunal, pero en realidad en la dimensión más pequeña de Estado, esta la que tiene gobierno de cercanía, que está con la comunidad, pero también en estas tres escalas o dimensiones que tiene el Estado, que es el Estado Nacional, Provincial y Municipal, yo creo que en algún momento algún presidente o presidenta de la Nación debería hacer lo mismo que hizo Néstor Kirchner cuando pidió perdón a las víctimas del terrorismo de Estado y pedirle perdón a todas las personas que estuvieron presas o que perdieron su libertad por tener una planta en su casa o por estar fumando un porro de marihuana en algún lado del planeta, digamos, ¿no? La verdad que siendo amigo y compañero de muchos que tuve que ir a visitar a la cárcel por tener plantas o por hacer aceite, la verdad que, bueno, me surge eso, ¿no? De pedir disculpas como Estado, como lo hizo en aquel momento Néstor, y creo que en algún momento eso debería pasar también. Y después yo creo que lo que ha sucedido en Villa Ciudad Parque es bastante paradigma. Primero que es un cambio de paradigma tremendo, tremendo, ya le voy a contar algunas anécdotas, como por ejemplo que los kilos de cosecha que tenemos los está custodiando la policía del pueblo. Vicky estuvo ahí, pudo observarlo. Los tuvimos que llevar por un tema de seguridad y los está custodiando la policía de nuestro pueblo, digamos, ¿no? Así que, bueno, le pidimos permiso al comisario, dijimos si lo podíamos dejar ahí atrás y hay más de 20 kilos de marihuana, digamos, ahí atrás de la comisaría. A veces una de las chicas me dice, che, hay un olor tremendo, nos estamos mareando. No, no te preocupes, no hay problema, debe ser una cuestión tuya que te imaginás, pero no pasa nada. Yo creo que el rol del Estado, por lo menos hay tres cuestiones que me interesa desarrollar a mí, que son para mí tres ejes fundamentales que tienen que ver con el rol que tiene, por lo menos la dimensión de Estado donde estamos nosotros, pero creo que también es aplicable para la provincia y la nación. Uno que es la legitimidad, digamos. Bueno, el Estado, el gobierno legitima en la vida cotidiana un montón de cuestiones, digamos, ¿no? El sistema educativo, el sistema de salud, bueno, se trata de legitimar la... Más allá de que hay, obviamente, que hay tensiones en una sociedad y por lo general son las comunidades o las fuerzas vivas las que van, digamos, generando la presión para que se vayan legitimando cosas, como, por ejemplo, en el tema del cannabis, digamos, pero el Estado le da como una legitimidad social, digamos. Eso es lo que ha pasado, por ejemplo, en Villa Ciudad Parque, digamos, donde, por ejemplo, antes de ser gobierno, nosotros, un día antes de las elecciones, por toda la comunidad, por todo el pueblo, se tiraron volantes diciendo los hippies van a llenar de droga a Villa Ciudad Parque, digamos, ¿no? Al otro día, eso fue un sábado, al otro día ganamos la elección por 50 votos y tuvimos un serio cuestionamiento porque es verdad que nosotros en nuestra plataforma política no habíamos puesto que íbamos a legitimar la actividad canábica. Esto sucedió... Esto sucedió... Nosotros largamos una resolución comunal en julio del año 2020 cuando todavía la provincia de Córdoba no había adherido a la ley nacional, digamos. O sea, estábamos, pero recontrajugados, digamos. Largamos una resolución comunal donde adheríamos a la ley, a la 27.350, y además creábamos un marco regulatorio local de la actividad, digamos, ¿no? Entonces ahora voy a desarrollar un poquito la cuestión de la legitimidad y cómo fue la legitimidad. Otro tema que me parece muy importante es la salud pública, fundamental, digamos. El Estado tiene la responsabilidad de velar por los derechos a la salud de la población, digamos, ¿no? Y me parece que es un tema que es sumamente importante y no puede pasar por adelante de nuestros ojos una cantidad de personas que vienen consumiendo un aceite que no se sabe de dónde viene, a qué costo, a dónde lo tienen que ir a conseguir, los riesgos que tienen que pasar, todo eso. Entonces eso lo tiene que tomar el Estado sí o sí porque eso existe. No es que es una cuestión que uno se imagina, sino que existe. Y después la otra cuestión que me parece sumamente importante y que me parece que es muy política, igual que las otras dos, pero esta más todavía, es el tema del ordenamiento territorial. ¿Cómo se hace la producción? ¿Cuál es la forma de producción? ¿Dónde se produce? ¿Para qué? ¿Quiénes? ¿Por qué? O sea, si no ordena el Estado, ordena el mercado. Y el Estado es justamente quien tiene que ordenar el territorio. Entonces, yendo un poco a esto del cannabis, digamos, y la legitimidad que produjo un municipio, una comuna, después de semejante estigmatización que teníamos inclusive nosotros para ganar la comuna con respecto a las drogas, digamos, en términos generales, pero particularmente al cannabis. Yo soy orfebre, soy artesano, así que también está ahí como una íntima relación entre el artesano y el cannabis. No sé por qué, pero bueno, histórica, digamos. Entonces, había toda una estigmatización que, bueno, evidentemente, después, una vez que nosotros largamos la resolución, fue motivo de crítica porque no estaba en nuestra plataforma política. Resulta que, como para poder tranquilizar a la charla, acabamos de, hace un mes y medio, de ganar las elecciones con el 72% de los votos, digamos, y además, ahora sí que hay plantas y ahora sí que hay un cultivo municipal y ahora sí que la provincia de Córdoba adhirió y ahora sí que son muchísimos los municipios que vienen a ver cómo es el proyecto de Villa Ciudad Parque, digamos. O sea que un proceso de legitimidad institucional muy fuerte, muy fuerte, que no solamente legitimó la planta de cannabis, sino también legitimó la planta desde la política, digamos. Y yo siempre digo que el cannabis está legitimado en la sociedad, por la misma sociedad, gracias al fruto de todas estas 300 organizaciones que hoy comentaban que hay, pero gracias a un montón de compañeros y compañeras que estuvieron presos, gracias a la exposición, a jugar cerado un montón de gente por esta hermosa planta, digamos. Y bueno, se terminó legitimando en la sociedad, digamos, más allá de que todavía es raro, a veces la policía cuando está, no pasa lo mismo que como decía en Uruguay, pero ya casi está legitimada de la sociedad hace años que existe la planta. Después tiene una legitimación científica desde hace un determinado tiempo hasta acá, importante también, fundamentalmente, los últimos 10, 15 años o 20, ha tenido una legitimidad científica importante, pero le falta la legitimidad política. Y me parece que los últimos años, justamente, me parece que lo que se ha dado es una legitimidad política. Lo que se ha avanzado en los últimos 5 o 10 años, digamos, por no decir los últimos 3, es muchísimo más que los últimos 50, digamos, entonces la verdad que eso ha sido muy importante también. Y la forma en la cual nosotros legitimamos esto en la comunidad fue a través de la salud. ¿Qué pasa? En Villa Ciudad Parque, como en un montón de... Yo creo que hoy no existe ninguna persona que no tenga un amigo, un primo, un pariente, un conocido que le esté pidiendo aceite, digamos, ¿no? O sea, hoy hay un requerimiento y una demanda de aceite de cannabis ya casi exagerada, ya casi exagerada, pensando que es como en su momento parecía la crotoxina y que era la que curaba. Ya hay una demanda así exagerada, de esa manera, che, me duele la rodilla, aceite de cannabis, sí o sí, sí o sí, o me duele la cabeza todas las noches, no, tomate cuatro gotitas que se te va todo. Ya está eso, digamos. Entonces, eso está pasando y bueno, o sea, yo soy jefe comunal, mis vecinos van al centro de salud a atenderse, yo tengo médicos, psiquiatras, psicólogas y tengo que decir, che, hagámonos cargo de esto que está pasando acá, qué está tomando la gente, dónde lo está consiguiendo, es verdad que pasa esto, no es verdad, sí, a ver, una de las pacientes del dispensario es mi mamá que tiene Alzheimer, que es usuaria del cannabis hace muchos años, porque bueno, yo vengo, pero es verdad también que a partir de que nosotros nos empezamos a capacitar y a formar, mi mamá está mucho mejor también, porque está tomando el aceite que tenía que tomar, porque realmente lo está tomando de la forma, porque tiene un seguimiento, porque lo estamos haciendo, y ese es el mejor ejemplo que nosotros le podamos dar a la comunidad, digamos, ¿no? la gente se puede hacer el reprocam del cannabis, entonces vienen del norte de Córdoba, de 400 kilómetros al sur, de alguno de Santa Fe, ¿viste? y cae, dice, che, yo vengo por lo del cannabis, bueno, mirá, no, acá se atiende a la gente local, porque esto es un estado, bueno, entonces la vengo a pasar bien porque está el río, o sea, pasa eso realmente en Ciudad Parque hoy en día, y claro, el tipo de la cabaña que recibe una familia que viene porque le dijeron que venía a Ciudad Parque porque había cannabis, y el tipo pensaba que el hippie este iba a llenar de drogadictos el pueblo, y en realidad está llenando de gente que viene a conocer este proyecto porque son médicos, porque son abogados, porque son profesionales de otro lugar, porque son dirigentes, porque son funcionarios, y se hospedan en el lugar, bueno, entonces se generó todo un movimiento también económico, pseudo turístico, turístico también, que también generó un proceso de legitimación en la comunidad y en todos los sectores que componen una comunidad como la nuestra que vive del turismo y también de la producción, digamos, regional, digamos, también es un polo vitivinícola en la zona nuestra de Calamuchita. Entonces creo que el proceso de legitimidad que dimos, primero con un dispositivo de salud, revisando los casos que teníamos, con los casos que ya teníamos, después empezamos a ir generando algunos casos nuevos, después empezamos a escribir al Reprocam, hicimos un proceso de capacitación y formación con organizaciones de la sociedad civil, porque acá los que tienen el conocimiento no son los funcionarios, son las organizaciones de la sociedad civil. Entonces acá hay un proceso inverso que va a costar y que está costando muchísimo, que es que el conocimiento científico no va a venir de los laboratorios, sino que va a llegar a los laboratorios desde el territorio, digamos, y ese es un proceso muy difícil de comprender para las instituciones. Entonces generamos todo ese proceso y después de eso vino la planta, gracias al Ministerio de Salud que aprobó nuestro proyecto, empezamos a dotarlo, nosotros tenemos un proyecto que le llamamos de boutique, porque una de las preguntas que nos hizo Marcelo cuando llegué al piso 11 del Ministerio fue ¿para qué queríamos un proyecto de cannabis? Fue la gran pregunta. Y yo le dije, fui muy sencillo y sincero, para cubrir la demanda de la comunidad en principio, digamos, y bueno, y es para eso, entonces tenemos un proyecto donde tuvimos aproximadamente 300 plantas, donde a veces viene gente y quiere decir ¿dónde están las hectáreas de cannabis? gente que esto ahora como es un tema ahora que está todo el mundo viene por el negocio ¿cuántas hectáreas necesito? Mirá, depende para cuántos países querés producir, digamos, si querés producir para dos o tres países podés poner cinco hectáreas, diez hectáreas, veinte, bueno, pasa eso, ¿no? Hay un proceso muy interesante de legitimación que pudimos hacer desde el Estado Comunal. Con respecto a la salud pública es fundamental que lo meché un poco, ¿no? ¿Qué pasaba? Y bueno, nosotros veníamos ya con las producciones de los amigos, de los compañeros, veníamos generando alguna, cubriendo algunas demandas de vecinos, tenemos dos casos de epilepsia refractaria, bueno, el caso de mi mamá que se sumó a otro caso de Alzheimer, bueno, gente que ya venía con el aceite y gente que obviamente con escasos recursos que bueno, había que salir a buscarlo o lo consigan por otro lado, entonces bueno, ahí empezó que un poco también es producto de que el Estado Nacional haya tomado cartas en el asunto, ver cuál es el aceite que están tomando, dónde lo consiguen y además el costo del aceite, digamos, es una locura, o sea, hoy en día como barato seis mil, ocho mil pesos, diez mil hasta doce mil, o sea, estamos hablando de gente que evidentemente va a un dispensario, digamos, o sea, ni siquiera se puede tomar un remis para un dispensario, lo tiene que ir a buscar, la unidad de traslado, si es que la tenemos porque a lo mejor se fue a Córdoba, o sea, involucremos esto dentro del sistema de salud, digamos, no lo externicemos porque esto está dentro del sistema de salud, está dentro, es incorporar algo nuevo, digamos, que no es nuevo, pero es incorporar algo al sistema que ya tenemos, digamos, o sea, cuando les hablaba de saturación es que satura a la chica que atiende el teléfono al dispensario porque llaman de toda la provincia de Córdoba, digamos, entonces, me satura porque a veces me está viniendo una persona que tiene una urticaria en Villa Ciudad Parque o tiene un brote de algo y también tiene que venir al dispensario, entonces, a veces se nos complica porque justamente el tema de los recursos, entonces, lo tomamos como un tema realmente de salud pública, o sea, la directora, nosotros tenemos el equipo de cannabis de la comuna de Ciudad Parque es la directora de salud que es la que dirige el proyecto, digamos, conmigo, pero también el proyecto se desarrolla en el polo agroecológico de Villa Ciudad Parque que lo tiene a cargo la directora de ambiente y bienes comunes, nosotros tenemos un polo de producción agroecológica donde producimos alimentos desde el estado comunal para el programa de alimentación de las escuelas, jardines y secundarios y también de venta directa hacia la comunidad, en ese marco de producción agroecológica de alimentos está el polo canábico, ¿no? Que, bueno, tiene todo un sistema de riego computalizado con energía solar, bueno, todo un sistema que también es aplicable nada más que está encerrado, digamos, con mayor seguridad, tiene cámaras, sirenas, y todo, nos robaron también, pero, bueno, tienen mayor seguridad, digamos, ¿no? Una de las cosas que cuando cuando leímos la notificación que es de aprobación que lo más nos llamó la atención fue que justamente el Ministerio de Seguridad no intervenía en nuestro proyecto, la verdad que fue en ese momento algo que valoramos casi más que, por ejemplo, que el permiso mismo porque ya nos imaginábamos que teníamos que contratar a la gendarmería y que iba a venir, había que contratar policías y todo como veíamos en otros proyectos anteriores, digamos, Así que la verdad que fue algo muy interesante para nosotros en una zona donde hay mucho collero, digamos, y donde se roba mucho cannabis en las sierras de Córdoba, ¿no? Así que, bueno, el tema fue tomado con la salud pública y el hecho de que las plantas hayan llegado casi al año siguiente de haber introducido la temática del cannabis legitimó muchísimo la planta porque en realidad la gente tiene una estigmatización con la planta. O sea, si vos le pones un frasco de aceite de cannabis y una planta, cuando ve la planta hace un gesto con la cabeza, así, o sea, alguien que no es digamos, ¿no? Hace, sí, y el aceite lo agarra como si fuese un gotero, digamos, de lavanda, digamos, ¿no? Entonces, la planta es la que, entonces, ¿y por qué lo llevamos al pueblo agroecológico? Porque los vecinos van todos los fines de semana a comprar verdura a ese lugar y también van los chicos de la escuela y también va, bueno, la comunidad, digamos, ¿no? Nosotros tenemos un eje rector de gobierno que es la comunidad organizada y la construcción de comunidad es la única forma de poder salirse de la grieta, digamos, ¿no? Y, claro, dos policías tienen Reprocan y están en tratamiento, la presidenta del club y además la catequista del pueblo también tiene artrosis reumatoidea, entonces también se trata en el dispensario y es paciente Reprocan. Quiero que el 80% del centro de jubilados está dentro del Reprocan, digamos, o sea, tiene una legitimidad ya abrumadora que ya no hay ni un solo, está bien que ya quedan pocos opositores porque después el 72% como que hasta la gente de Cambiemos ya cambió, digamos, y ya quiere un Reprocan también, digamos, está por venir Luis Juez a pedir un Reprocan a Villa Ciudad Parque, digamos, entonces, realmente ha habido también en el tema del cannabis, la comunión organizada nos ayudó muchísimo a hacer ese traspaso donde nos permite trabajar con tranquilidad, digamos. a veces es muy gracioso porque me vienen a ver gente de organizaciones, productores, proyectos, y entonces viene la chica adelante, la secretaria, me dice, che Pablo, me parece que te vinieron a ver a vos porque hay un olor a cannabis tremendo, me dice, adelante de la oficina, me parece que te vienen, claro, viene gente con regalos, vienen con obsequios, digamos, entonces vienen con, che mirá, la genética tal, la genética tal cual, el papelillo este, lo otro, el packaging, el aceite, digamos, y bueno, y la verdad que son situaciones hermosas para alguien que vivió el provisionismo al palo, digamos, yo soy de la generación de los 90, digamos, del paraguayo a full, digamos, yo hace más de 5 años que no veo un paraguayo en ningún lado, estoy feliz, digamos, y bueno, entonces, eso es impresionante, digamos, ¿no? realmente ese proceso, ese cambio de paradigma es tremendo, digamos, y lo pudimos hacer cuando tuvimos la decisión política y la vocación de poder de querer gobernar nuestra comunidad y hacer los sueños que teníamos para nuestro pueblo también como el cannabis y algo que le digo siempre a los compañeros y las compañeras de las organizaciones canábicas, las cuales también tienen sus propias internas y sus propios puteríos como las organizaciones políticas, digamos, les digo, yo no soy, Ciudad Parque no es una organización canábica, Ciudad Parque es un proyecto político, digamos, es un proyecto político que integra al cannabis como parte elemental de su proyecto de gobierno, eso es muy importante porque marca la diferencia, porque, ¿qué pasa? A veces, claro, con la naturalidad de una comunidad, de un pueblo, de alguien que lo conoce a uno, de la feria, de artesanos y también como amigo y eso, está bueno también ponerse en el rol de intendente y de jefe comunal y hablar desde el Estado para legitimar esto desde ese lugar también, ¿no? Y que no se confunda fundamentalmente no los propios sino los ajenos, digamos, no se confunda. Estamos hablando de un proyecto de gobierno y sí, estamos hablando de cannabis y estamos hablando que le está haciendo bien a nuestra comunidad y por eso nos hacemos cargo. Y el último tema que me parece que es un eje muy importante, muy importante, es el ordenamiento territorial. ¿Qué pasa? A ver, cuando no ordena el Estado, ordena el mercado, nosotros en Córdoba vivimos en una zona donde el extractivismo inmobiliario es feroz, es feroz, donde hay un pedazo de tierra, armaloteos, digamos, entonces nos quedamos sin agua, nos quedamos, no hay luz, no hay, las calles están rotas, las cloacas están contaminando todos los ríos, el dique, y hoy yo creo que el mensaje fundamental que puede tener un gobernante tiene que ver con incluir a la naturaleza como sujeta de derechos, digamos, de los pueblos, digamos. Y el ordenamiento del territorio que tiene que ser parte del Estado, digamos, el Estado es el que tiene que ordenar el territorio con todas las fuerzas vivas, con todos los que conviven en una comunidad, es muy importante en el tema del cannabis porque también atrás de todo este mundo del cannabis están las multinacionales y están quienes seguramente van a querer venir a producir a costa de lo que sea, de lo que sea, digamos, ¿no? Y ahí están nuestros territorios en juego también. Entonces, la única forma de poder ordenar los territorios es poniendo firmeza, digamos, y marcando cuál es ese ordenamiento. En principio, la forma de producción tiene que ser agroecológica, por lo menos en Villa Ciudad Parque, digamos, y esa es una forma de ordenar el territorio. Entonces, cada vez que viene un proyecto con capitales privados y con ganas de hacer algo y todo eso, lo primero que se le dice es eso. Después, bueno, hemos creado una SAPEM también que es la única SAPEM municipal que existe en la provincia de Córdoba y que está orientada hacia el cannabis, digamos, con el que seguramente vamos también a ordenar la actividad económica, digamos, y productiva en Villa Ciudad Parque. Y después les quiero contar que en este proceso de ordenamiento territorial también uno destina espacios y lugares para determinada producción y para determinadas actividades, digamos, ¿no? Entonces, no es cuestión de ir a hacer cualquier cosa en cualquier lado y agarrar y hacer de un pedazo de un campo lotes de 300 metros donde, evidentemente, lo único que va a hacer es perjudicar inclusive a la persona que está pensando que cuando viene a comprar va a venir a vivir a un paraíso y después va a tener una casa al lado de la otra y la cloaca o la no cloaca en realidad porque no hay cloaca sino la sangría de una casa o la planta fitodepuladora porque hemos modificado el código de edificación y de zonificación va a venir a la casa de uno y bueno, va a ser un problema de contaminación. Pero el tema que les quería contar que es importante y ya con esto cierro que me parece paradigmático y también un gran cambio de paradigma es que donde está el polo agroecológico y donde hoy se siembra cannabis digamos era una plantación de soja donde se fumigaba con agrotóxicos y que nosotros no solamente que años atrás con la organización socioambiental de la cual soy parte logramos que no se fumigue más en Villa Ciudad Parque sino que después esa misma empresa loteó ese lugar en el gobierno anterior y cuando entramos nosotros bueno le cobramos el impuesto revolucionario y esas tierras eran de ellos y con la tasa que debían ningún impuesto revolucionario el impuesto que tienen que pagar como cualquiera las tasas que debían tuvieron que entregar no solamente dinero a la comunidad sino también tierras que es donde hoy se siembra de forma agroecológica y se producen alimentos y también donde está el polo canábico Bueno abrimos las preguntas ¿alguien quiere hacer un comentario? ¿una pregunta? Dale Dale Victoria Dale, dale La pregunta es si hubiera alguna posibilidad de dispensar flores si vos lo ves viable en un municipio como el tuyo y en una provincia como Córdoba eso punto uno y después a los dos al que me quiera contestar es ¿cómo ven el rol que están teniendo las provincias? porque ustedes hablaron muy bien de los municipios sabemos más o menos cómo viene la mano a nivel nacional pero ¿qué rol van a tener o bien ustedes que tienen las provincias? Ya indicamos dos o tres pacientes con vaporización en Ciudad Parque sí 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 ya tuvimos esa experiencia y la verdad que espectacular espectacular inclusive inclusive nosotros hacemos también tenemos pacientes con consumo problemático también tratándose con aceite digamos de la cocaína o el alcoholismo digamos por un tema de ansiedad y varias cuestiones y sí me recontraveo con nosotros cuenten para lo que sea sí respecto a las provincias yo primero tuviera una mirada un poco pasiva el replocar no los hacía sentir cómodos yo estuve como miembro del Ministerio de Salud en Oscofesa y realmente había una resistencia había algún Ministro de Salud que mencionaba alguna temática y generaba generalmente el enojo de otros Ministros de Salud cómo había llegado el cannabis a un Congreso Federal de Salud que es como el lugar más importante donde los Ministros definen políticas públicas y el último Cofesa hace dos o tres días seis provincias presentaron sus proyectos digamos y con orgullo dos presentaciones y cuántas hectáreas tenían cultivadas y cómo era el proyecto o sea que creo que esto digo yo que Argentina reguló inicialmente el cannabis en la investigación y salud y ahora viene la industria pero quizás lo que necesitó Argentina de un principio era lo integral que los procesos fueran de la mano bueno nos salió así salió la investigación como una forma de legitimar como planteaba porque había que legitimar el uso medicinal creo que la sociedad en general y esto le pasó al mundo no solamente a Argentina definir fines terapéuticos para después entrar recién en crisis y discutir la estupefaciente yo creo que el camino más lógico si la ley estupefaciente tiene 30 años era lo primero a discutir yo cuando alguien me porque no todos fueron abrazos Reprocan me llevó unas cuantas puteadas porque cuando Reprocan se trababa venía alguno y te decía pero hace dos meses estás cortando mi derecho a la salud pará loco era mucho pero uno entendía que como dos meses te parece mucho y 30 años no te parece nada o sea tenés ley estupefaciente del año 89 campeón como bueno creo que la industria tendrá que entender que para que nazca una industria en Argentina la ley estupefaciente rápidamente tiene que ser cuestionada o sea que es llamativo que tenga que aparecer la industria para que cuestionemos la ley estupefaciente pero bueno parece ser que si ese es el mecanismo lo tendremos que hacer y yo creo que el Aricame uno de los primeros pronunciamientos que tiene que hacer es decir bueno la industria no nace en un marco regulatorio que de alguna forma la combate la ley estupefaciente combate todos los escenarios o sea si vas al CENAS te encuentras que está dificultado si vas al MAD claramente tiene una serie de marcos regulatorios que hace que esto no nace entonces bueno podríamos haber discutido todos juntos como hicieron los compañeros uruguayos pero vieron que tuvieron dificultades también porque la sociedad necesita sus tiempos para resolver sus preconceptos y sus historias prohibicionistas las provincias han dado la señal estuve en Alemania con 11 provincias representadas que bueno que pasa con el reglamento de la ley nosotros estamos y yo me surgió decirle mirá prefiero que me putees porque no sale el reglamento a que tomes una actitud pasiva como en el Reprocan que estuviste dos años sin levantar la mano entonces yo creo que la plataforma productiva de las provincias tienen que discutir quién va a certificar para que sea bajo costo y que si no hacen eso de alguna forma van a estar condenando la industria en las plataformas productivas que ellos definieron en la provincia o sea que haber hecho una migración de cultivos y no generar una certificación de bajo costo porque lo que se discutía y esto me llevó a discutir en un tono elevado con Almat que la definición de cáñamo la haga Almat y que las provincias tomaran una actitud pasiva en esto sería algo que no hablaría bien de los gobiernos provinciales y le dije algo también a ellos o sea que las provincias en la CONAL o sea incorporar el cannabis el CBD puntualmente a los alimentos las provincias me votan en contra digo muchacho y el nicho de mercado cómo vamos a ir para fabricarlo si ustedes van en contra de sus propios intereses o sea ayuden por lo menos que cuando hablamos de algo federal el Aricame es un gobierno centralista es una agencia que está en Buenos Aires bueno ustedes levanten párense de mano y los alimentos por lo menos que tengan un nicho de mercado para que sus plataformas productivas puedan poner el cannabis en los alimentos ustedes van a la CONAL voten a favor del cannabis en los alimentos me parece que el desafío es eso o sea que los municipios las provincias y el gobierno nacional puede conducir una política pública nacional pero esto para mí es territorial si las provincias no toman esa decisión política es complejo si yo creo que igual también hay mucho desconocimiento o sea una falta de formación y capacitación en los funcionarios digamos con respecto al tema altísima entonces me parece que a veces vos te ves hablando yo me veo reunir con la ministra de salud dos o tres veces y realmente o sea no tiene ni idea de lo que están hablando realmente no tiene ni idea entonces aparecen los fantasmas del negocio porque está todo en la nebulosa de que el cannabis es un renegocio así que se está viniendo y aparece aparece que acá atrás del telón está lleno de gente acá hay un un meeting de negocio de cannabis acá atrás entonces parece que eso es un fantasma entonces no como que todos se miden así y en realidad como yo le dije nosotros somos un pueblo de 3.500 habitantes ya tenemos un proyecto está en el centro de salud hay gente que se atiende o sea un poquito nos dan un poquitito de bola así y avanzan un montón la provincia avanza un montón pero bueno ahí estamos en una isla por lo menos debe haber 25 municipios y comunas de Córdoba que han venido a Villa Ciudad Parque con sus intendentes a ver el proyecto por lo general vienen siempre con alguien privado digamos porque ninguno tiene esa decisión política de hacerlo desde el municipio solo dos o tres no más pero siempre vienen de la mano de alguien privado que quiere hacer un proyecto están apareciendo mucho los gringos del sur de Córdoba queriendo innovar en esto así que también hay que poner el ojo ahí porque digamos seguramente puede ser una actividad industrial que puede ser buena para la provincia de Córdoba también no sé hay que ver bueno gracias ¿hay alguna otra pregunta? comentario si no sabemos que cinco y media hay una última ¿no? así que yo me quedé con algo y lo quería decir esto es muy ideológico cuánta gente diversa que nos juntamos el cannabis es como el peronismo junta gente muy junta gente muy loca ¿no? junta gente muy extraña digamos no 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 no